Quiero que el mundo creerá Quiero que el mundo creerá Que tú eres mi amador Eres su voz Y yo soy tu Dios Solo tú Quiero que el mundo creerá Quiero que el mundo creerá Que tú eres mi amador Quiero que el mundo creerá Que yo soy tu Dios Y yo soy tu Dios Quiero que el mundo creerá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!